¿Qué tal televidentes? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva Noticias NBC. Luego de la participación de la selección Colombia en los Juegos Suramericanos que se realizaron en Cochabamba, en la disciplina deportiva de el ciclismo, las figuras de este deporte se estarán dando cita desde hoy y hasta el próximo domingo en la capital de nuestro departamento. Se va a llevar a cabo el campeonato nacional de pista con la presencia de Fabián Puerta, igualmente de Jarlinson Pantano, ciclistas que han estado en este calendario nacional a nivel mundial, cumpliendo fuera del calendario nacional, igualmente el calendario mundial con sus respectivas escuadras. Por el departamento del Valle del Cauca, reitero, va a estar Jarlinson Pantano y también el cartagueño Juan Martínez, a lado de otras figuras del ciclismo de pista. Lo más granado del ciclismo de pista colombiano se dará cita desde este jueves y hasta el próximo domingo 10 de junio en el velódromo Alcidio Nieto Patiño de Cali, para participar en el campeonato nacional de pista élite. Entre las figuras del certamen estarán los integrantes de la selección Colombia que llegaron de Cochabamba, Bolivia, tras su gran actuación cargada de oro en los Juegos Suramericanos. Se encuentran los antioqueños Fabián Puerta, Juan Esteban Arango, Rubén Darío Murillo y Juliana Gaviria, la santandariana Marta Bayona de la Liga de Antioquia, los bogotanos Milena Salcedo, Jessica Parra, Jordan Parra y Jessy Tatiana Dueñas, el suqueño Anderson Parra de la Liga de Boyacá, los vallecaucanos Juan Martín Mesa de Cartago, Kevin Quintero y Brian Gómez, así como la quindiana Sherika Guluma, representante de Boyacá. Las competencias iniciaron desde esta mañana con las clasificaciones de los 4.000 metros persecución por equipos hombres y la velocidad de equipo mujeres. En horas de la noche se estarán entregando las primeras medallas de oro. El Nacional de Pista Élite es organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo y la Liga de Ciclismo del Valle, con el apoyo de Col Deporte, Cinder Valle y la Secretaría de Deporte y Recreación de Cali. La representación del Valle Oro Puro tendrá Harlinson Pantano, Brian Gómez, el cartagüeño Juan Martín Mesa, Dalivier Ospina, Sebastián González, Javier González, Cristian Tamayo, Marínez Prada, Lorena Vargas, Valentina Blandón, Kimberly Escobar y Yesenia Álvarez. Este sábado, domingo y lunes festivos se estará llevando a cabo en nuestra ciudad el Campeonato Nacional Menores en el deporte del voleibol, tanto en la rama femenina como la masculina y utilizando los dos coliseos, el coliseo de la Isleta, igualmente el coliseo Oscar Figueroa, allí en el sector de la calle 20. Desde las 8 de la mañana de este próximo sábado tendremos entonces los compromisos. Han confirmado participación ligas como el departamento de Quindío, igualmente Rizaralda, diferentes clubes en este Campeonato Nacional que cuenta con el apoyo de la Subsecretaría Municipal de el Deporte y la Administración Municipal. Así que todos cordialmente invitados para que este fin de semana observemos en la categoría menores, rama masculina y femenina, el mejor voleibol de nuestra región. De otro lado, la noche anterior se cumplió el congreso técnico, igualmente algunos compromisos del torneo de fútbol de salón femenino en el coliseo Oscar Albeiro Figueroa. Hoy tendremos el congreso técnico de la rama masculina. Anoche fue el del femenino, esta noche tendremos el masculino, igualmente se estarán llevando a cabo importantes compromisos. Final del Fútbol Profesional Colombiano Nacional se impuso un gol por cero frente al Deporte Solima y el próximo sábado tendremos los segundos 90 minutos en el Atanasio Girardot. Feliz tarde para todos, hasta aquí la información deportiva.